Hasta el 31 de enero de 2018 no se podrá conducir con parrillero hombre en el municipio de La Dorada Caldas. Las autoridades buscan garantizar la seguridad de la comunidad en estas vacaciones, teniendo en cuenta que durante los cuatro meses en los que hubo libre circulación, aumentó el número de casos de hurto a personas realizados por motociclistas con parrillero hombre, llegando al 66% según información de la policía. La restricción regirá las 24 horas, todos los días de la semana. Hay algunas excepciones para los medios de comunicación, empresas de servicios públicos, policías motorizados en servicio activo, autoridades de tránsito, organismos de socorro y funcionarios del ICBF y de la Alcaldía, también hombres mayores de 65 años o quienes tengan una discapacidad médica certificada. Este consejo está conformado por la Administración Municipal, la Policía, la Fiscalía, la Fuerza Aérea Colombiana, Personería e INPEC.